¡SALUDO VA! ¡Para la gente de San Miguel Pera! ¡Hasta los Estados Unidos! ¡Para el FLAFASQUE! La familia López La familia Vegas La familia Ramírez ¡Ánimo! ¡Para la gente de San Miguel Pera! 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 Para el comba Samuel Flores Y para el comba el copita y su ceclado Eso Y para el comba el copita y su ceclado Y para el comba el copita y su ceclado Y para el comba el copita y su ceclado Y para el comba el copita y su ceclado